Bueno, los datos que hemos conocido hoy hay que hacer un análisis de ellos en profundidad, porque son muy buenos, es cierto, pero también podemos ver que el mayor crecimiento que se ha producido donde se ha creado empleo ha sido en el sector de la educación, que recordemos que el profesorado es despedido durante los meses de verano y luego vueltos a contratar otra vez en septiembre. Además, tenemos más de 3.200.000 personas que se encuentran en desempleo y a eso hay que añadir casi el cuarto millón de personas que aún continúan en ERTE. Por tanto, para Comisiones Obreras entendemos que sigue siendo el momento de poner en marcha medidas para que estas personas que están en desempleo tengan una oportunidad de inserción y hay que ir pensando en que si las personas que están en ERTE, sus empresas no las recuperan, también tendrán que tener una salida digna y no irse al desempleo. Por otra parte, los datos que hemos conocido también hoy vienen otra vez a poner de manifiesto que nuestro país tiene un gran problema de temporalidad, una alta tasa de temporalidad. Uno de cada diez contratos ha sido un contrato temporal. Por tanto, si queremos cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea y recibir los fondos que ya nos han dicho que podremos recibir si bajamos esa tasa, es importante que la mesa de diálogo social en la cual se está viendo la contratación llegue a un acuerdo y que los empresarios tengan a bien para poder bajar esa altísima tasa de temporalidad y dar a nuestro mercado de trabajo y a las personas empleos dignos sin precariedad laboral como está ahora caracterizado.